El candidato al Congreso por la región Ancash por el Partido de Alianza para el Progreso, Ernesto Castañeda Cruz Alegi, manifestó que no sabe su situación ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es que ahora sí aparece? ¿Qué ha pasado? ¿El Jurado ha declarado la lista inicial? Improcedente, inadmisible, ha dado un plazo para que corrijan. Esa pregunta tendrán que hacerlo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted no conoce su situación ante el Jurado Nacional de Elecciones? No conozco la situación real, pero yo te puedo decir y asegurar que fui secretario de la elección. ¿Cómo se puede asegurar que estén en el portal? Por tal, lo acabo de pasar a uno de los... ¿Tiene copia de eso? Sí, lo ha pasado. Asimismo, señaló que la nueva lista del Jurado Nacional se tendrá que corregir, por la cual en ese cuadro a postulantes el candidato Castañeda no se encontraba en ella. ¿El jurado se va a corregir? ¿Tú sabes que todos los candidatos se van a corregir? ¿Tú te digo, se va a corregir? Se tendría que corregir, pues no, si hubo la participación de un candidato se va a corregir. ¿Pero el señor Acuña lo respalda? Porque mañana Tania López va a ser presentado como cartón de uno. Ahora, ¿usted se ha reunido con los integrantes? Por eso le estoy repitiendo una vez más. O sea, ¿las alianzas políticas para qué sirven? Para que un candidato también pueda tener la opción a postular. Sin embargo, con un tono un poco exaltado, acotó que las obras por impuesto son realizadas por los alcaldes y que el congresista se encarga de llevar las propuestas de las autoridades regionales para el desarrollo de las mismas. Hora por impuestos. Ahora, ¿usted se va a reunir con los integrantes de la lista de repreírse? Yo me puedo ahora por impuestos. O sea, si no entienden lo que es hora por impuestos. No, sí, pero eso no es una propuesta. No es una iniciativa legislativa. Es una iniciativa legislativa. No es una iniciativa, ya está dado. Yo te entiendo. O sea, ahora por impuestos, todos lo conocemos ahora por impuestos. No es competencia del congresista, sino de los alcaldes. De los alcaldes y de las autoridades políticas. Y de los congresistas es llevar las propuestas que tienen los alcaldes para el desarrollo del... Pero una suya, una suya que no, realmente no nadie la haya presentado. Que no la haya presentado es a través de generar desarrollo para todo el sector de la zona costa.